Se aprobó de que no solamente iban a tener digital todo el mundo, todas las empresas, sino que especialmente el tema agrícola iba a tener la posibilidad de que las guías de despacho fueran manuales. Cuando uno está en el campo y ha vivido lo que es el sector agrícola, especialmente el sector agrícola, con una duraridad bastante grande, como son las últimas regiones, a las cuales represento, era bastante importante que se le diera la posibilidad que ahí en el mismo lugar donde se está cargando, donde se está despachando, en el pottero mismo, ya sea por animales, no solamente en el tema agrícola, sino también para los pescadores, se puede hacer la guía manual y eso significa que el día de mañana ya la factura pueda salir digital, pero ya con una aprobación de facilidades, especialmente a nuestros agricultores. Esperamos que esto sea algo que facilite el trabajo de esto, es todo lo que significa hoy día el papeleo y tema administrativo que muchas veces nos complica tanto.